Por favor, nueve, ocho, bien, bastante rápido, pero sabes que me hartó este tema, ya se dejó de escuchar este tema hace rato, otra cosa, quiero algo de cumbia colombiana, en diez, nueve, no, reggaetón, esto no, esto que es, por favor, no sabe nada de música me dijo, y que es? Salte del closet, deslápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lante, sacúdete el sudor como si fuera... Gracias señores, murmullo, te callás, ya, muy bien, mil pesos, conexión instantánea, murmullo, me está escuchando murmullo, que me hable murmullo, por favor. Acá, que la gente lo escuche, vamos a tener una charla con murmullo, el nuevo sonidista, murmullo, ¿me escuchás? Sí. Vos. Flaco, acá manejo yo el temito, ¿entendés? Entonces yo te digo, bajás la música, la bajás, la subís y la subís, ¿entendido? Pero a mí me van a echar, sí. No te van a echar, habla claramente, no te van a echar, murmullo, quédate tranquilo que yo acá, ¿eh? ¿Con quién querés trabajar? ¿Con la nata? Mañana hago que trabajes con la nata. Hoy estás conmigo, hoy soy la que mando, subíme la música, ya murmullo. Conexión instantánea. Conexión instantánea. Gracias por ver el video.